Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 52 y esta vez, caos, nos enfrentamos a Savage Squad Uff, SSX1, alianza top amigos, ellos han quedado en top 3, top 2 creo igual, entonces teníamos una guerra muy difícil de ganar Sin embargo, no podíamos darnos por vencido, al menos no al inicio, ¿no? Bueno, primera pelea que teníamos No nos banearon a Lady Deathstrike, entonces, bueno, subimos a Lady Deathstrike a rango 2 específicamente para esta guerra Y aparte ustedes saben que a mí me encanta bastante este personaje Y bueno, teníamos que bajarnos a Domino en este nodo, me quité la maestría de resonancia Esto se debe a que esa maestría prácticamente vuelve a Domino muy buena En el sentido de que incluso si tus luchadores son inmunes a la reducción de precisión de habilidades Pues Domino puede reducir esa habilidad, yo sé es un poco estúpido, pero así es como funciona Y te puede dejar fallo crítico incluso a luchadores que son inmunes a la reducción de precisión de habilidades Entonces, sí, me quité esa maestría y vi que le estaba bajando rápido la vida Por eso es que dije, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a utilizar el especial 3 para derribarla, conseguir la furia ¿Por qué? Porque, pues, no quería yo perder la desventaja de anticuraciones Aunque después dije, tal vez habría sido esta pelea un poco más rápido si me iba al especial 3 Porque con el especial 3 de Lady Deathstrike saben que puedes activar la ferocidad Y independientemente que no le pueda dejar desventajas, iba yo a poder controlar la pelea Entonces, esto solo hizo un poco más larga la pelea Pero realmente en este nodo, Domino, no había nada de que preocuparse sinceramente Le jugué muy safe, vieron que de repente no terminaba mis combos porque tenía Fortunio activo en ella Entonces, no quería que me lo diera porque si bien Lady Deathstrike es increíblemente buena contra Domino Todavía existe ese factor de evasión que ella tiene como tal Entonces, no queríamos arriesgar, obviamente, sabíamos que era una guerra importante Y, pues, no queríamos ser el causante de la derrota, como quien dice, ¿no? En caso de que llegásemos a perder Y, bueno, ya estamos a punto de bajar esta Domino Baiteo el especial 2 Y, sí, sin derribarla, les digo, esta pelea es súper tranquila con Lady Deathstrike Nada de que preocuparse, un poco larga, pero, pues, no pasa nada Ahora bien, amigos, como es de costumbre, nos tocaba bajarnos a Encantadora en el siguiente nodo Ya deben de estar cansados de esto, amigos, pero no se preocupen que hoy día hay acción, ¿ok? Bueno, iniciamos bien, tratando de baitear el golpe fuerte Me tira puro golpe en bloqueo y así que no puede ser Le quito la bendición del golpe fuerte La derribo y le quito todas las bendiciones Consigo mi furia Empiezo a cargar mis cargas positivas para luego convertirlas en cargas negativas Todo perfecto, ¿verdad? Muy bien, le dejo la lentitud y tiro mi especial 2 La derribo, le dejo 10 dolores Y aquí es donde se complica todo, amigos No sé cómo se complicó, pero ahorita lo van a ver Entonces, el chiste es que tira su golpe fuerte La ataco, pero la ataco antes de tiempo Fallé yo, ese fue mi primer error Y ya de aquí estoy cerca de ella Me vuelve a golpear No sé qué me pasó Llamémosle un pedo mental, amigos Y la ataco, le quito la habilidad Y ahora tiro el golpe fuerte Para poder derribarla Pero no la derribo, amigos Y ese fue mi gran error Entonces, como las bendiciones del derribo Todavía estaban activas Cuando tiró su especial 1 Me reflejó todo el daño Y ese fue mi gran error, amigos Ese fue un gran error Me costó mi primera muerte con Encantadora En esta temporada No habíamos muerto en lo que iba de la temporada Y yo así de que no puede ser, amigos No puede ser Íbamos tan bien Y ahora teníamos la spell de interceptar ¿Consigo quitarle la spell? Todo bien, todo perfecto, ¿no? Bueno Les dije que en esta guerra iba a haber acción, amigos ¿Ok? Entonces aquí tiro mi golpe fuerte Le dejo el eludir Tiro mi especial 2 Le transfiero 9 dolores también Que son 10 en total por el especial Y aquí todo bien, ¿no? Todo perfecto Sí, vuelvo a cometer el mismo error, amigos ¿Ok? Estoy arrinconado No sé por qué empiezo a desesperarme de alguna manera No me tira el golpe fuerte Vean, estaba siendo súper pasiva Le logro quitar el eludir Y aquí estaba intentando baitear el golpe fuerte, amigos No sé por qué hice eso Consiguió su carga de acopio de poder Y me volvió a reflejar toda la vida Porque nuevamente no le quité la bendición del derribo Entonces todo se combinó con las cargas Y yo así de que no puede ser Ahora tengo que interceptarla Derribarla Y aquí ya estaba yo Uf, ni quitaba, amigos No eludí porque no tenía ninguna carga positiva Había... Me había derribado antes Por eso es que convertí las cargas positivas Y yo dije No puede ser dos bajas Después de no haber muerto ninguna vez Ni una sola vez, amigos Me voy a morir aquí dos veces Tanto luego en esta guerra, amigos Que bueno, al final dije Puede ser que al final no afecten mis muertes, ¿no? Pero bueno Sí, el chiste es que No... No estuvo tan buena mi pelea Mi pelea Y aquí volvemos a comenzar No puedo quitarle las bendiciones Logro quitárselas Y ahora sí Baiteo especial 1 Y digo, ¿sabes qué? Vamos a intentar conseguir más cargas, ¿ok? Entonces no tiro el especial 2 Le quito la bendición del derribo Tiro mi golpe fuerte Y no la vuelvo a derribar, amigos Aquí la derribo En el número 14 Le quito su spell Y yo dije, ok Ya todo perfecto Estamos bien Tengo la anticuración en ella Estoy intentando baitear su golpe fuerte No lo tira Y yo así que Oh, oh Tiene sus tres spells Me voy a morir Dije, no tienes el especial 1 Intento quitarle la... El... Intento bloquear para que me vuelva a tirar golpe fuerte Y pues tenía dos bendiciones activas, amigos No había manera de sobrevivir a eso Y yo así de que no puede ser Tres bajas, amigos Tres bajas Seguidas Contra esa encantadora Eh... De todo pasó Eh... Les digo Al final fue mi error, amigos Fue completamente todo mi error Todo me salió mal No la jugué bien Y pues bueno Ya... Aquí ya no importaba Si yo moría o no moría Eh... O la bajaba Ya había perdido los tres bonus Entonces todos los puntos que podía conseguir Ya no se podían Eh... Conseguir como tal Entonces... Eh... Sí, ya aquí obviamente ya no tenía yo nada de presión en esta pelea Porque pues ya había perdido todos los bonus Entonces... Aquí tiro mi golpe fuerte Tiro mi especial 2 Con la protección Y listo Le transfiero No tiene ninguna spell Entonces por lo tanto Va a ser pelea tranquila Y listo Después de unos cuantos errores Logramos salir de esa Uff... Pelea Por fin Eh... Vaya... Vaya locura, amigos No habíamos muerto en toda la temporada con la encantadora Y venimos y morimos tres veces seguidas en esta guerra Ni modos Pasa Le pasa a todos Y bueno Ahora teníamos que bajarnos a Bishop En el siguiente nodo Eh... Primer nodo del camino 5 Entiendo la... La posición por el que pusieron a Bishop en este nodo Y es porque recuerden que en este nodo Entre más desventajas Más daño tiene el enemigo Entonces tenía yo que tener muchísimo cuidado Mi estrategia era súper simple Mantener las anticuraciones Eh... Eso no va a ser ningún problema Y dejar que solo me tire especial 2 Ok No me puede tirar especial 1 este Bishop Porque si no Con todas esas desventajas No voy a poder sobrevivir Y vean el daño que me hizo ese primer golpe No estaba yo intentando arriesgarme Como ustedes pueden ver Estaba bloqueando yo el primer golpe Las interceptadas estaban saliendo perfectas Tiro mi especial 2 Nuevamente va a conseguir su especial 2 L Y eh... Baiteo el golpe fuerte Por fortuna no me tiró el especial Y listo Pelea sencilla Lady Deathstrike es increíble Para este nodo Y bueno Aquí me pongo maestrías suicidas Porque en la guerra anterior Mi compañero Se bajó a Destroyer con Photon Y con maestrías suicidas Es un poco más tranquilo Entonces si lo comprobé Y dije vamos con todo Me pongo potenciador de vulnerabilidad Y ahora teníamos que bajarnos al Destroyer Destroyer me lo he bajado En todas las guerras También en este nodo Creo que solamente una guerra No fui que fui por el camino 6 La anterior creo Y eh... Si aquí La estrategia era sencilla amigos Ok Baitear golpes Eh... Perdón especiales Tratar de que no me tiré Que no me golpeé con su especial 2 Y por fortuna Estaba siendo muy muy pasivo El Destroyer Justo tiró el golpe fuerte Y dije no Vamos a tirar nuestro especial Antes de conseguir nuestro especial 2 Lo tiramos Y ahora si corremos hacia el Para que no tire el No corra hacia mi No pierda las desventajas Por si me llega a tirar especial 3 Para yo no Recibir nada de daño De esa degeneración Y pues al final me ayudó A que como no fue Lo suficientemente agresivo el De nuevo Bloqueó Y tira su golpe fuerte Mientras yo estoy Incorporio con Fotón Me vuelve a tirar su especial 2 Y vean amigos Que pelea más increíble Estamos haciendo No la... No le hemos quitado Para nada la protección amigos Eh... Todo ese daño que estoy haciendo Es gracias a las maestreras suicidas Y vean Me tira el especial 2 De nueva cuenta Eludo completamente Y bajamos a ese Destroyer En minuto y medio Aproximadamente Sin necesidad de Comernos ningún especial 3 Vaya que Fotón es increíblemente buena Incluso con luchadores Que se benefician Del global Y bueno Siguiente nodo amigos Teníamos que bajarnos A Sasquatch Ok Sasquatch en el nodo De derribo Sasquatch se beneficia Del nodo global Y dirán Pepe ¿En serio vas Con Lady Deathstrike Contra un Sasquatch Que tiene casi Un millón de vida En este nodo? Pues Si amigos Ok Mi estrategia Era super simple Podrá parecer Eh... Un poco Irreal Pero si Lady Deathstrike Puede llegar a tener Un daño increíble Amigos Ustedes dirán Pepe han pasado 30 segundos Y no le has quitado Nada de vida Tranquilos Es parte de la estrategia Entonces Mi estrategia al inicio Es prácticamente dejar La anticuración Y cuando tiro El especial 3 Eh... Tratar de que se renueve Mi anticuración pasiva Aparte de la desventaja Normal Para que Eh... Ahora si Vean Renuevo la anticuración Y tiro mi especial 3 No le he quitado Nada de vida amigos 10% Ha pasado un minuto Ustedes dirán No, no, no No se lo va a bajar Bueno Recuerden El especial 3 De Lady Deathstrike Le... La vuelve Pero insana Insana Vean Tan insana Que está intentando Dejar Roturas En el enemigo Y está renovando Las anticuraciones En Sasquatch Ok Entonces conseguí 100 furias pasivas Al final Aparte mi ferocidad Dura creo que 25-30 segundos Y vean el daño De Lady Deathstrike Ahora amigos Obviamente Tengo maestrías suicidas activas Por eso vieron que las active Porque sin maestrías suicidas El daño se vería reducido Considerablemente Entonces aquí Ya nada más Esperando a que Se termine su vida De Tanarac Para poder volver A reiniciar Entonces En una sola rotación De especial 3 Vieron que le quitamos Como 40% de vida Entonces dije Ok Vamos Perfecto Ahora hay que derribarlo De nueva cuenta Renuevo Lo que es la anticuración Y teniendo en cuenta Que no tenía ninguna carga De Tanarac Más que una creo Dije Aprovechamos Tiramos el especial 3 No esperemos A que tire especial Y conseguimos Nuestra furia pasiva Y ahora si vean Esas furias Como van incrementando Vean esas anticuraciones Y de nuevo No se cura Por lo mismo De las anticuraciones pasivas Y el daño De Lady Deathstrike Con suicidas Amigos Increíble Menos de 3 minutos Amigos 2 minutos 8 segundos Ese Sasquatch En caso de que Se la dejen libre Ya tienen un buen Counter para Sasquatch En ese nodo Y bueno Siguiente pelea Amigos Teníamos que bajarnos Ahora al Onslaut En el nodo De que 10 golpes Y el onceavo Es imbloqueable Bueno Yo ya tenía 10 cargas con fotón Me envié con fotón En Battlegrounds En ocasiones Suelo bajar A Onslaut Con fotón Y esto se debe A que Pues como ustedes saben Fotón tiene Resistencia energética Por sus habilidades Entonces No me preocupaba mucho La desventaja de Shock Pero me preocupaba Un poco el ruteo Aquí vieron Tiro el especial 2 No tengo ningún problema En eludirlo Pero pues Parece ser que En guerras de alianzas Si que tengo problemas Entonces Tiro mi especial 2 Después de haberme comido Ese especial 2 De lleno Y ahora nada más Tenía que tener Un poco de cuidado Porque Consiguió su onceava carga Vieron que me golpeó Pero por fortuna Era su último golpe En el especial No fue una buena pelea Me interceptó Incluso ese Onslaut Y yo así de que ¿Contra quién estoy jugando? ¿Contra la IA O contra Char? Que es el Onslaut De este jugador Entonces dije Que locura Mi estrategia era Que me tirara Puro especial 2 Porque en este nodo Después de que consiguen Dos barras de poder Ya no consiguen Tanto poder Con los combos Por eso es que Después de que Conseguí mi especial 2 Aproveché a tirarlo Con las 5 furias Que todavía tenía activas Intercepto con especial 1 Y finiquito Esa pelea Al final Un poco complicada Pero yo la compliqué Porque era sencilla Con fotón Y ahora teníamos Que bajarnos A Mangok En el siguiente nodo Active potenciador De invulnerabilidad Y teníamos que bajarnos A Mangok Con Mr. Negativo Ya me lo han visto Bajar en guerras anteriores En una ocasión Sin preluchas De Mr. Fantástico Y si amigos De nuevo La termino cajoteando Tiro golpe fuerte No me quité la destreza Por lo tanto Le di dispersión mística Entonces yo dije Ok Si o si Me tengo que comer El especial 3 Porque si no Ese especial 2 Me puede desinstalar Del juego Y no quería Que eso sucediera Entonces aquí Tiro especial 2 Le transfiero Todas las Los dolores Le renuevo Las desventajas De Mr. Fantástico En esta ocasión Dije Sabes que Aquí No puedo perderlas En esta ocasión Las desventajas Porque si no Se puede complicar Un poquito más La pelea Renuevo Mi Perdón Mi Purifico la furia Del golpe fuerte Tira el especial 3 Me perdono Un poco de tiempo La verdad ese mango Que tiró el especial 3 Y eso al final Me ayudó bastante Y ahora si Antes de conseguir El especial 3 Tiro mi especial 2 Pero Consigo justamente Ese poquito de poder Cuando lo di Creo Propia habilidad De Mr. Negativo Y listo Tiro el especial 3 Al final No fue tan malo Porque pues Deje igual La desventaja De conmoción Creo Logre conseguir Las cargas Para el ataque global Y ahora si Solo golpe fuerte Estoy tirando Tratando de mantener Las preluchas De Mr. Fantástico Creo que tiro Aquí mi reliquia Si Y tiro mi especial 2 Directamente Entonces aquí dije O si no se muere Pues me voy a tener Que comer otro especial 3 Pero por fortuna Ese golpe crítico Finiquito el asunto Y bueno Ahora me tocaba Wiccan amigos Originalmente Me tocaba darle Con negativo Pero dije Y si le damos Con fotón Dije Me voy a poner Maestrías suicidas Y lo voy a intentar Entonces dije Vamos El todo por el todo Mandé prelucha De Magneto Blanco Para que pudiera Yo hacer parry En esta pelea Y no me dejara Como tal La desventaja El Wiccan Por hacer parry Y listo Mi estrategia Era súper simple Amigos Aquí Me dejé hacer parry No No fue O sea Fue intencionalmente Que lo hice Ya vieron que En la Hace unas Streams Si me vieron jugar Bueno Perdón Ver al Al vero Lo golpearon Creo Bueno Estaba yo viendo Su directo Creo cuando lo golpearon Y el provocó El golpe fuerte Perdón Un golpe Para que le hicieran parry En esta ocasión Yo lo hice Me beneficié Y me salió a la primera Y pues Conseguí cargas de fotón Eso Me ayudó bastante Conseguí mi especial 2 Y vean El daño de fotón Amigos Es increíble Les digo Es buenísima Incluso Con luchadores Científicos Y amigos Al final Terminamos perdiendo Esta guerra 21 a 7 Al final Mis 3 bajas No determinaron Que perdiéramos Aunque fueron Muy tempranas La verdad SSX Es una alianza Increíble Solamente En una guerra Creo que hemos muerto 7 veces Hubo 8 No recuerdo Muy bien Y aun así También fue con una alianza No muy Estaqueada En defensa Entonces Si era muy difícil Poder conseguir Esta victoria Desde el principio De la guerra Ya estábamos Con una mentalidad De que vamos a hacerlo Lo mejor que podamos Pero probablemente No nos llevamos la victoria Sobre todo con esta alianza Que es muy buena Entonces No pasa nada Hay guerras Que simple y sencillamente No vamos a poder ganar Porque pues a veces Nos van a tocar Con estas alianzas Top Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Espero les haya gustado Y más por esa encantadora Ya saben Dejen su like Suscríbanse Si no lo han hecho Y activen la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye